¿Qué es la mejor forma de prevención? Se identifica este problema mediante estudios o bien si soy mujer y ya tengo, estoy cerca de la menopausia, tengo que empezarme a hacer estudios de encitometría ósea para poder valorar si estoy en riesgo de tener esta enfermedad. Los pacientes que ya sufren un problema de insuficiencia renal, por ejemplo, ya sabemos que se van a descalcificar. Entonces, existen tratamientos a través de medicamentos, ejercicio, dieta, para poder evitar o por lo menos retrasar el grado de progresión de la osteoporosis. Porque recordemos que aunque hay riesgo de fractura de columna, hay riesgo de fractura en cualquier sitio del esqueleto, en cualquier parte del cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.